Hace uso de la palabra Mario Núñez Mariel, bisnieto de Adolfo Basó Bertoliat. El que no defiende con el alma a las mujeres de México, no tiene dignidad de seguir en la vida con la cara en alto. El que no distingue que no podemos permitir que nuestro país esté desangrándose de esa manera, el que no entiende que es tiempo de modificar la vida, de que es tiempo de modificar estructuras y sentidos de la existencia, es un conservador más, señor presidente. Los conservadores son irremediablemente pendejos. Le digo ya para terminar y no quiero excederme, aunque creo que ya me excedí.